Hola, mi nombre es Mauricio Jameken, soy director de desarrollo de negocios en Visa, México. Lo que queremos hacer ahora con Visa es un tema de inclusión financiera, es decir, que cada vez más gente pueda pagar con sus tarjetas de crédito o débito a nivel nacional. Los datos de contacto, el teléfono es 5387-4100 en la Ciudad de México y la página de correo electrónico es www.visa.com.mx. Muchas gracias.